El Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuentan con un nuevo edificio con las instalaciones más sofisticadas y modernas para consolidar la seguridad nacional. Entre las principales funciones y secciones de este edificio tenemos Sección de Inspección Ocular Técnica Es la encargada de acudir al lugar de los hechos, ejecutar las técnicas criminalísticas de observación, búsqueda, protección, revelado, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado y transporte de toda huella, vestigio, señal, documento o instrumento que permita esclarecer la verdad de los hechos. Sección Química Analítica Analiza cualitativa y cautitativamente estupefacientes y drogas de uso indebido, precursores e insumos químicos sometidos a fiscalización. Además, identifica restos de explosivos y deflagraciones. Microscopio de Comparación Balística La comparación se da entre diferentes vainas utilizadas en hechos delictivos, para la creación de hipótesis o comprobación de armas que fueron utilizadas en escenas de crimen. Sección de Balística Área de Recuperador Balístico Esta sección organiza y mantiene en forma actualizada la documentación técnica sobre armas y municiones. Identifica las armas de fuego, neumáticas y mecánicas por medio de la confrontación de las balas, vainas y otros elementos de la munición u otros métodos técnicos adecuados. Sección de Registros de Armas Proceso, mediante el cual se tiene un registro de las personas naturales y personas de las compañías de seguridad del sistema SII-PNE, con la finalidad de poder obtener el Certificado AFIS de Registro e Identificación Física Humana. Verificación de Huellas La verificación consiste en un escaneo y registro de las huellas dactilares. Se arma una base de datos donde los ciudadanos son organizados digitalmente en función de una posible posterior investigación. Sistema AFIS Efectúa la identificación papiloscópica de las personas involucradas en actos delictivos a través de rastros papilares levantados en el lugar de los hechos. Sección IBIS Es un sistema integrado de la identificación balística, el cual, a través de sus estaciones Brax Tracks y Bullet Tracks, realiza adquisiciones de imágenes en 2D y 3D de indicios balísticos, balas y vainas. Identidad Humana Esta sección realiza la identificación de personas o cadáveres mediante la aplicación de los diferentes métodos o sistemas de identificación física y humana. Sección de Audio, Video y Afines Esta sección realza los análisis cualitativos y transcripciones de todo tipo de archivos magnéticos visuales y auditivos, Efectúa análisis de sonidos y voces para su identificación. Sección de Documentología Es la sección que se encarga del análisis de documentos públicos y privados sujetos a pericia a fin de establecer su autenticidad, autoría, falsedad o su integridad. Microscopio Electrónico de Barrido La microscopía electrónica de barrido es una técnica instrumental que permite observar la morfología, medir el tamaño y determinar cualitativamente y cuantitativamente la composición de química elemental de partículas de tipo inorgánico presentes en una muestra sin que ésta sea destruida. ADN El Laboratorio de Genética Forense de la Policía Judicial, utilizando tecnología de punta y aplicando las técnicas más modernas, realiza pruebas de ADN para la obtención de perfiles genéticos de todos aquellos indicios biológicos, como manchas hemáticas, colillas de cigarro, recipientes, cabellos, etc., que se encuentran en el lugar de los hechos, donde se sospecha se ha cometido un delito con el fin de confrontarlos con las víctimas o sospechosos u otros indicios biológicos. El Servicio de Investigación y Accidentes de Tránsito, SIAD, realiza peritajes y avalúos de daños materiales. El SIAD estudia la mayoría de causas de los accidentes automovilísticos y, gracias a esta investigación, los conocimientos sobre tránsito son más técnicos y objetivos. Las nuevas instalaciones de los Laboratorios de Criminalística y Ciencias Forenses, son un gran paso para la investigación, el desarrollo y la seguridad.